Tu exclusividad no está en tu ropa, está en tu corazón. Hola con todos, Dogen Catwalk presenta Look Adopciones 2017. Este sábado 18 de febrero, atrás de la tribuna de los Chilis, de 10 a 4 de la tarde. Ven y adopta tu mejor amigo, a tu amigo de muchas aventuras. Gracias por ver el video.